a raíz del enredo que hay de que en el contrato supuestamente decía que tenían que venir 10 personas desde Turquía para venir a dirigir la instalación de estos hospitales, pero no llegaron y nadie explica por qué no llegaron. Y el otro tema que a uno le llama la atención es si el proyecto dice llave en mano, llave en mano significa que a usted cuando va a recibir el proyecto le entregan la llave para que usted abra y adentro ya está todo. 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 Esa es llave en mano, o sea usted no tiene que andar buscando quién le instale, pero repito, aquí somos los hondureños o quienes gobiernan, en este caso están actuando de manera chapucera, chapucera, pero hay una empresa hondureña, bueno, si va a generar empleo también, ¿verdad? Aquí lo que van a trabajar son hondureños, hay una empresa hondureña que está haciendo una de las que está participando. Ecomac. Ajá, ¿qué dice Ecomax? Bueno, ha hecho una aclaración pública porque en las redes sociales ha sido señalada. La empresa Ecomac SADCB al pueblo hondureño en general aclara que en virtud de las diversas opiniones que se han dado en relación a nuestra empresa sobre la instalación de los hospitales móviles, expresamos lo siguiente. Uno, Ecomac fue fundada en 1994 y dedicada de manera ininterrumpida al diseño, construcción, supervisión y mantenimiento de proyectos de ingeniería con todos sus registros por ley vigentes para ejercer los servicios profesionales en el territorio nacional. Dos, Ecomac podría llegar a ser contraparte de acompañamiento local de mano de obra para los técnicos turcos de la fábrica de los hospitales móviles, a la espera que se resuelva por parte del gobierno los trámites en aduanas y que los módulos sean trasladados y colocados en los planteles respectivos. Entonces, culminando el proceso anterior, Ecomac podría ser contratada directamente por la fábrica, trámite que está aún en proceso de formalización de contrato. O sea, no es una contratación hondureña, es como lo dijo usted totalmente, por la empresa de Turquía. Así es, la que elaboró los hospitales. Ecomac podría llegar a realizar la actividad de acompañamiento local de mano de obra bajo la competencia profesional de ingeniería como un servicio más. Actividad similar a las empresas que ejecutaron la construcción y supervisión de planteles. De formalizar el contrato, acompañamiento local de mano de obra. Ecomac no certificará las instalaciones, ya que esta es una responsabilidad de la fábrica por medio de sus técnicos. Ecomac no es distribuidor ni representante comercial de ninguna empresa relacionada a la compra de los hospitales. Por otro lado, desconoce totalmente el proceso de compra de hospitales, contratación de construcción de planteles, del transporte y colocación de los módulos en los planteles. Por tanto, no es vocero de ninguna empresa relacionada. Sí, sí, bueno. O sea, ellos están ofreciendo su servicio. Sí, y ojalá les salga. Es una empresa hondureña. Sí, es una empresa. Tienen más de 20 años de estar fundada. Y mientras sea legal, no tiene nada de malo. Así es, son las 6 de la mañana con 50 minutos. Es decir, ya tenemos a Brenda Moncada en las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Nos alegra, nos alegra que en estadísticas las muertes estén bajando en el Seguro Social. Porque es la pregunta que nos hacíamos. Qué bueno. Hoy es un día, siempre hay personas fallecidas, lastimosamente. Pero el número es menor. Pero el número...